¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Apenas ayer les subí un videito de la Locus Electron, mi opinión y todo lo que necesitas saber al momento de considerar comprarla o no. Si quieres checar ese video te lo dejo aquí arriba, pero en esta ocasión te quiero traer una nuque con la Locus Electron pero a 3 tops globales. Una nuquecita bastante interesante, chécala y aparte te dejo otra partida, igual joyita pero esta vez con el Tundra. Te voy a dejar rápido la clase de la respectiva Locus por si no quieres ir a ver el otro video donde también te la dejé, es esta de aquí. Pero chécala porque en serio estuvo bastante joyita esta partida. Y bueno ya sabes, coméntame todo lo que piensas y nos vemos en un siguiente video. Los quiero mucho, por mi parte es todo, me despido y ahora sí, bye. ¿Qué estudio tan pro tienes? Muy bonito, gracias Jeremy. De pronto vamos a ver un video actualizado de nuestro setup, de todo lo que se ha logrado gracias a su apoyo. Se ven buenillos estos. Vamos a sniper otra vez, chingas madre, a ver si no me culian. Pasa clase de Electron, ahora te la paso. Hoy subimos videito en YouTube de la Electron Band, si también gustan verlo. Está chido el videito, mi opinión sincera, cosas a tomar en cuenta. ¿Por qué no quitas el logo de Trovo, de tus redes? Si te refieres por ejemplo al Overlay, ¿por qué no vas a hacer Overlay, bro? Y no he pedido otro. Nice Collateral. Casi se me va y tuve que dar un dedazo, pero cabrón, güey. Como los que les gustan al G-Spin. ¿Cuál es el mejor Franco? El XPR sin duda diría que es el mejor. Y... ¡Dios tía! Está un cabrón ahí. ¡Qué buena orinada le metí a ese vato! ¡No mames, pero dale, bro! ¡No te quise campear, güey! Estaba recargando, güey. No te quise campear, no la quise ratear, bro. Nice. Ya te contesté, nació en freestyle. ¡Bien! Nice. ¡No la cagues! ¡La birria! Estaba nada de cagarla feísimo. Vamos a dejar esa fracán. ¡Ya la cagué! ¡Quítate! ¡La rateamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vámonos para acá! ¡La imaginación no van a aparecer acá! ¡Sí! ¡Y la cagué, güey! ¿Tan cerca y tan lejos? ¿O qué rollo? ¡Y sube, pues súbete! ¿Qué arma es? ¡Esa es la locos! ¡Va a aparecer alguien acá de ley! ¿Ya ven por qué les digo siempre que conocer los Rezones ayuda un chingo? ¿Cómo ames? ¡Ah, aguanta! ¿La otra? ¡Ah, la que recogí es un SM-10! ¡La que recogí es un SM-10! ¡Ah, guay, 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 guay! mi compa el menos campero, estoy a nada de nuke mi hermano, toda la racha la saque prácticamente como te dicen en spawn trap, buenisimo cuantos videos he aprendido muchísimo, me da gusto, que bueno que les ayudan mis videitos la mames la cagué me mame tony te consideras campero o estratégico? ustedes que entienden por campero, los camperos se los juro que ni de pedo hacen tantas kills hay una gran diferencia entre un vato que hace spawn trap, que controla el mapa y un campero pero hay una enorme diferencia y normalmente los camperos son los vatos malos, los vatos que matan, los vatos que regalan spawn, que ceden spawn, que lejos de ayudar, se ponen en contra derga, la cagué vámonos al warz al warz al warz mobile o pc mi bro jajaja campeones solo quedarse en la esquina y no se mueve para nada exacto pilas, ya cuiden, siguiente la cagué la cagué ya tenía la mira bien puesta wey y no disparé si consideras mejor la mira realista pues es lo que yo utilizo pero realmente nunca he sentido como tal la diferencia entre con o sin bienisimo es que tengo la de flachem por red pero creo que mata más la blood rose todas matan igual pero la blood rose considero que está más bonita no tiene rebote Danny quiero regresar después de dos años pero ya no tiene ningún tiro hay de otra más que volver a practicar bro jajaja Danny sale partida como que sale partida mi bro estamos invitando pero todavía no toca rotar no mames eran tops y pues yo creo que tenemos videito jajaja me nuqueaste Danny no mames cosa ese eras tu mi bro el Danny también le va a la medida por ese nambre nambre jovita jajaja 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 ¿Era el problema o que rollo? ¿Recomiendas maxear la 117? a mi me gusta mucho como se ve maxeada de hecho es de las pocas que tengo maxeadas pero 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 también no se mucho de la idea de maxeadas recomiendo más tener otra más que una maxeadas jajaja 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 no creo el giroscopio solo ayuda para el retroceso digámoslo así que yo es para lo que lo ocupo pero hay gente que lo ocupa para todo para mover su cámara a mi no me gusta me termina mareando digamos en todo pero para el control de retroceso si me gusta usarlo jajaja 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 pero muérete bro Asoma de ese lado la cagué y recarga, recarga pídate sube, sube, sube recomiendas el F-47もの jakiś que está bonita así si la recomiendo mucho y entonces se lo que pasa el giros que al apuntar efectivamente mi bro y con el comando mi hermano y te salen viene de este lado todos están vivos y recarga recarga pero para adentro la cagué eso te mide pero para adentro pero tranquilo cabrón, tu crees que una nuke define a un jugador? no, no las lides que no en competitivo se permite hacer giro así es si se permite no mames, a la verga wey, me queda nada la cagué también estoy jugando y recién me acordé de que la iso tiene tienes clase de esa para pásala para probarla hermano hace poco subí videito ahí en la doble T ahí en la plataforma que estás te la hizo una nuquecita con su clase pasamos vas a sober el arma que estaba aquí ya no la levanté es gente sin cultura no sabe quién es Marie Curie pero mencionales a Lana Roades ni a la hija o a Eva Elfi y a ella si les conocen hasta el interior en eso si te creo que vato que te la mabas gracias Antonio por esa adonación muchísimas gracias bro la cagué ando manchando mucho con el sniper medio 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 eso hay que empujar un poquito más eso recojo tu arma asómate de este lado bro todos van por allá todos van por allá y la cagué what the fuck ey banda que pedo se tragó todo ese ese snaipazo ya manes eso ese snaipazo se lo tragó todo nice cabrón gracias a Yandorio por la donación gracias 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 te tragó todo así como tú también bro por este gordito no seas mamón vale verga wey y de persistencia wey vale verga ya mames wey estaba muy cerca de Nook lo malo es que no tengo repejas para tumbar esa madre nice cabrón sigue rota la BP50 yo no la considero rota es un armamento claro que sí muy joya muy fácil de utilizar ¿también se va a hacer una de marrota? no lo creo no lo creo nadie del equipo trae repejazo wey no saben tirar esas marchas ya se fue pero mientras ya me quitó mi noob me lo verga gracias Luxie por esas donaciones ya deberíamos de tener la costumbre de que que veamos con Percy full team report no tampoco hay que hacer puñetas bro a mi no me gusta la Percy de hecho considero que hoy por hoy te limita más de lo que te ayuda pero ahora sí no me gusta pero también es muy puñetas reportar solo porque no te gusta mientras no hacen hacks no hubo necesidad de reportar a nadie es un cabrón atrás no mames una balita gracias Wilmer por las dos razones ¿cuál arma está rota según tú? yo no considero hoy por hoy ninguna arma rota anteriormente teníamos armas que destacaban por encima de todo sin ningún problema esas eran para mí las armas rotas eran lo mejor de todo el juego sin duda y que no tenías un counter un arma que le hiciera competencia antes pasaba mucho hoy por hoy no tenemos muchas armas que se comportan muy bien que son meta y Kuku 9 era esa por ejemplo y no el Puri el Puri el Puri el Puri que armas consideras meta Odin PP50 MG42 DRH HVK XPR SKS Mames Fennec MG42 recárgale 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 viene eso atrás bro te va a entrar atrás eso finísimo fino 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 se ve re nada se ve re ya no hola postul era muy joya en su momento pero y ni siquiera la nerfearon más que nada hicieron otras mejores cuál era el comando para el good de cel es que sale el del ipad solamente a caray banda bots los bots se lo saben más que yo sale mi Dani solo pase a saludar un rato mañana toca chambear los TQM sale pues mi jovita gracias por todo el apoyo mi hermano cuídate mucho TQM hasta mañana fino fino cómo le va a entrar por atrás este vato uy ese es el verero bro casi casi casi